Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, horario de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Muy bien, ahí estamos. Y bueno, ahora sí, digamos, porque arrancamos con el doctor en plena pandemia y por supuesto todos nuestros encuentros han sido virtuales. Como hemos comenzado con entrevistas aquí en el piso, con todos los protocolos, a distancia, contamos a la audiencia de la radio que nuestro entrevistado está bastante lejos de nosotros, pero bueno, gracias a estos protocolos es que podemos charlar con ellos aquí en el piso. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Claudio, Rodolfo, un gusto estar con ustedes y bueno, saludarlos por los 21 años de ECO TV. Todo un hito, todo un hito para los que somos de Tandil, el hecho de tener una señal propia, más cuando estábamos acostumbrados a ver canales foráneos, señales foráneos. Exactamente. Bueno, por fin en el piso, Pablo. Sí, sí, por supuesto. Hay que tener un poquito de voluntad y de ánimo, ¿no? Ah, todo bien, impecable, todo bien. Bueno, vamos a hablar de garantías propietarias, lo anticipábamos con Rodolfo hace un ratito. Vos haces una introducción y después te hacemos algunas consultas. No, ha sido un tema recurrente más de estos días, muchas preguntas y consultas por parte de los garantes, los garantes en la relación locativa. Porque se ha hablado significativamente de locadores, de locatarios, de los derechos de los locatarios, de las cuestiones relativas a los locadores, pero de los fiadores nadie ha hablado. Y es un problema que tienen hoy por hoy, hoy día. El problema, ¿cuál es? El hecho de que muchos se han encontrado con sorpresas. Por ejemplo, sorpresas por el hecho de que se encuentran con deudas por parte de los ingilinos que no han cumplido con sus obligaciones, con el precio de los alquileres o con los cánones locativos. Porque hay un tratamiento, tal vez es una cuestión muy filosa, el tema del precio y del cánone locativo. El precio de alquiler es el valor establecido, pero el cánone locativo es una cuestión omnicomprensiva. Y no solo se traslada al precio, sino a otros tipos de conceptos que están dentro de ese combo, por decirlo de alguna manera. El combo, por ejemplo, servicios, expensas y demás. Entonces se encuentran los garantes con ese tipo de sorpresas. No es solamente, digamos, uno no es garante solo por el pago del alquiler, sino que hay otras cuestiones que entran dentro de esa responsabilidad. El garante afianza todo. Y de acuerdo a la especie o al rol que asuma, si es un fiador solidario, liso y llano, o un fiador simple, como nosotros solemos decir en el derecho, bueno, va a ser el rol que asuma, por supuesto. ¿Y hasta qué momento se extiende la función de ese garante? ¿Cuándo ese garante puede decir, ya terminé con esta relación? Bueno, Rodolfo, el tema, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, la garantía prácticamente concluía con el contrato. Terminaba el contrato, concluía el tema de la garantía. Hoy por hoy no es así, dado que hay un decreto vigente. Ahora, primero fue el 320 del año pasado, de necesidad y urgencia, después el 766, y hoy por hoy el decreto 66 del 21. Que es lo que establece, específicamente, es el tema que hasta el 31, hasta el 31 del mes de marzo de este año, por supuesto, se va a extender la afianza. Es decir, el fiador queda obligado hasta esa fecha. Es decir, por eso más de un fiador tiene alguna que otra preocupación. ¿Cuáles son las preocupaciones que surgen y, a ver, qué se puede hacer, Pablo? ¿O qué no se puede hacer? En realidad, para desobligarse, hoy por hoy está este decreto que, lamentablemente, no lo desobliga. La única forma es, con una aceptación por parte del acreedor, en este caso el locador, de sustituir esa garantía. Pero, generalmente, eso no pasa. Entonces, lo que siempre recomendamos nosotros es que se avengan a la realización de algún tipo de convenio y no dejar que se haga muy grande esa cuestión que recién les mencioné. Correcto. Difícil. Es un tema difícil y que, bueno, no tiene, hoy por hoy, digamos, no tiene una resolución rápida. ¿Reciben muchas consultas, Pablo, de este tema? De este tema, especialmente estas últimas semanas, han sido muy recurrentes. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Por incumplimientos de quien alquila? Por incumplimientos generales, es decir, por pago del canon locativo, precios, como prefieran llamarle, diferencias en el precio o tal vez por algún incumplimiento específico. Hoy, por ejemplo, una cuestión fundamental es el tema del pago de las expensas. Hay gente que no las está pagando. Entonces, ahí, bueno, encontramos también un verdadero problema. Bueno, la nueva ley de alquileres, ¿trae alguna modificación a todo esto? La nueva ley de alquileres, la ley 27.551, lo que hace es poner de relieve el hecho de desobligar al fiador, desobligarlo al fiador siempre, es decir, cuando media lo que se denomina un consentimiento expreso. Ahora, sin ese consentimiento expreso, lamentablemente, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, correcto. A ver, siempre el tema de la garantía es un problema. Para quien va a buscar la garantía y para el que sale de garantía, y vos estás de alguna manera manifestando esto, hoy por hoy hay otras formas de garantía también que se aceptan, no sé, ir a comprar una garantía a un banco, ¿cómo están funcionando esas cuestiones? Bueno, hay un plexo normativo interesante, es decir, a través de lo que se denominan las cauciones, cauciones comerciales, bancarias, mejor dicho. Normalmente las entidades financieras oficiales la están ofreciendo, seguros de cauciones también por compañías aseguradoras. El recibo de sueldo también es una garantía muy interesante, que afiance el mismo locatario o a través de terceras personas. Perdón, ¿eso sirve para todos o algunos lo aceptan y otros no? En realidad lo que dice la ley es que el locador puede aceptarlo, es decir, le da la facultad, no es que debe aceptarlo y está obligado. Por eso volvemos a una cuestión que es la libertad de contratación. Libertad de contratación que, bueno, en este momento está un tanto restringida por lo que es el orden público. El orden público es un principio superior instaurado por el derecho que de alguna manera tiende a salvar, digamos, algunas desavenencias de parte de los integrantes de la relación locativa. Nosotros tenemos una ley que es la 21.342, es una ley del año 1976, que le puso un freno, digamos, a toda esta cuestión especulativa que había con respecto a los alquileres y la intervención también del Estado. Esa ley fue derogada en todos sus artículos, salvo el artículo sexto, que generalmente la gente no lo sabe. Ese artículo sexto es una garantía del Estado de no intervenir en la libertad contractual. Bueno, lamentablemente ahora tengo a Adó, por estas circunstancias que son de público y notorio conocimiento. Sí, sí. La voz que están escuchando es la del doctor Pablo Acosta, él es abogado especialista en temas inmobiliarios y la verdad que nos está ilustrando en estas cuestiones, en este caso hablando de garantías propietarias. Exactamente. Y cuando se habla de garantías, y bueno, en la ciudad de Tandil, donde, bueno, vienen muchos estudiantes foráneos y todo eso, que vienen a alquilar a Tandil, bueno, siempre está el tema. Una propiedad o un garante propietario con propiedad afuera de Tandil, ¿sirve o no sirve? ¿Conviene aceptarlo o no? Sí, generalmente el uso y costumbre de la ciudad establece, es decir, lo permite. Generalmente son los padres los que salen de garantes. Generalmente viene gente de la zona y los padres vienen y afianzan esas obligaciones y mayormente no hay inconvenientes. Pero bueno, no es un... Es decir, como toda regla siempre hay alguna excepción. Hoy es más permeable el tema. Hoy se permiten otro tipo de garantías. Claro, porque depende de dónde se haga el contrato, por ahí en Capital Federal, algunos solicitan que la propiedad sea de Capital Federal, si uno va a la plata, algunos solicitan que sea en la capital de la provincia. Sí, sí, efectivamente. Es cierto que se ha flexibilizado respecto a lo que era antes, donde las estructuras eran más fuertes, más firmes. Sí, sí, efectivamente. Bueno, doctor, cualquier consulta que le quieran hacer sobre este u otro tema de inmobiliario, está en el centro ahora, la nueva dirección. Sí, señor, en la calle Alem 790, y el teléfono, si no me equivoco, el 438-6065. Así es, Rodolfo, Claudio, por supuesto, estamos cerca, así que nos vamos a ver seguido. ¿Horarios? Horarios de atención de 9 a 12 para el tema de turnos, y después, bueno, eso lo coordinamos nosotros. Perfecto. Alem 790, ¿eh? Alem 790, pleno centro de Tandil, el doctor Pablo Acosta, que antes estaba en la avenida Santa Marina, no lo busquen más ahí, estuvo muchos años ahí. Ahora, Alem 790. Pablo, sí. Perdón, antes que nos pidan que repitamos el teléfono, siempre hay alguien medio lento para anotarlo, así que el teléfono del doctor Pablo Acosta, también es nuevo, 438-6065. Vamos, gracias, Pablo, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. El doctor Pablo Acosta con nosotros, cerramos el espacio como corresponde. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, al Alem 790, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Un mensaje que llega por acá, está relacionado con el transporte escolar rural. Nos preguntan, bueno, ¿por qué se espera hasta último momento, hasta que comience el ciclo escolar, para que surja el problema del transporte escolar y no se lo soluciona antes? Pregunta que nos hacemos todos los santos años. Grupo Alpamar, ahora en Pedido Ya, una vez más acompañando y brindando el mejor servicio a los tandilenses. En estos tiempos en que estamos cuidándonos, hace tu pedido desde casa por la aplicación de Pedido Ya y obtené las mejores promos pensadas para vos. Desayunos, almuerzos, merienda o cena. También podés pedir, si se te ocurre, chocolates, gaseosas, snacks, sin costo de envío. Busca la sucursal más cercana y disfruta del shop de Alpamar desde la comodidad de tu casa. Grupo Alpamar, 50 años al servicio de los tandilenses. Encontrarnos también en redes, Facebook, Grupo Alpamar, Instagram, Grupo Alpamar. Un saludo para Victoria Santillán, para Omar y para todo el equipo de la familia Alpamar. 8 de la mañana, 30 minutos, la temperatura en tantos...